Hola amigos, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar con ustedes a través de las redes sociales. Recuerden, somos la Escuela Talleres Musicales en Atlanta y tenemos más de 10 años trabajando con estos pequeñines bellos que son listos e inteligentes. Pero el día de hoy queremos tener algo bien bonito para ustedes, así que nos vamos a presentar. Mi nombre es la profesora Vero Gleason y... Mi nombre es Vitaly, mi nombre es Aviso y... ¡Felicidades los niños! 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 En la ratonera ha caído Un ratón con sus dos pistolas y su traje de cowboy Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés Amas de ser güerito y tener grandes los pies El ratón vaquero sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero y me dijo a solas Aunque sí, ya se ve que no estás a gusto ahí Y aunque me hables inglés no te dejaré salir